Es falso que el costo del pasaje vaya a subir a 11 pesos en el municipio de León a partir de enero del próximo año. Esto lo dijo el líder de los transportistas, Daniel Villaseñor Moreno, aunque también estableció que habrá una evaluación de la tarifa. Después de que el pasado viernes un grupo de manifestantes, conformado en su mayoría por adultos mayores, acudiera a la presidencia municipal para mostrar su inconformidad con un supuesto incremento que, según les dijeron, había sido informado por la pasada administración municipal, Villaseñor Moreno explicó que en enero concluye el plazo que se había pactado con la pasada administración, precisamente cuando se incrementó el costo del transporte, un peso completo en el pago con efectivo y con tarjeta general y 40 centavos para las tarjetas preferenciales a cambio de mantener la gratuidad para adultos mayores. Detalló que la revisión incluirá el tema de la gratuidad, precisamente como uno de sus puntos principales, así como el análisis de todos los costos. Agregó que el problema de elevación del pago se mantiene y a la fecha ya suman 15 mil las tarjetas que están en lista negra, de las cuales 8 mil corresponden a adultos mayores. La posibilidad de buscar un subsidio para el transporte se mantiene en pie en caso de que los números no les cuadren, con la intención de que la tarifa no se dispare para el resto de los usuarios. De todas formas, todo esto se estará revisando en enero. No hay aumento automático en enero, pero sí hay una revisión de la tarifa y de ahí podrían derivar incrementos. El empresario, Daniel Villaseñor, lo plantea de esta manera. Pregunta el por qué ellos tienen ese dato, lo desconozco. ¿De dónde lo sacaron? Yo creo que como bien mencionas tú, es un rumor. Lo que tengo que puntualizarte es muy sencillo. La gratuidad como la tarifa de la gente actual tiene un contrato. Y este contrato, como en todas las tarifas anteriores, ha sido una vigencia. Esta vigencia, como bien lo he mencionado muchas veces, es a finales de enero del 2016. Es decir, antes de esas fechas nosotros tenemos que estar nos sentando con la autoridad para revolverlo a revisar las condiciones de este contrato.